No te vayas nunca de mi No me dejes aquí así No preguntes por qué soy así No preguntes qué será de mí No te vayas nunca de mi No me dejes aquí así No preguntes por qué soy así No preguntes qué será de mí No te vayas nunca de mi No te vayas nunca de mi No te vayas nunca de mi